¿Qué tal, qué tal, mi gente? Gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden suscribirse, estar conmigo, que yo estoy con ustedes todo el tiempo desde este ring virtual que tenemos aquí para todos ustedes. Bueno, gana Jaime Mugia, el mexicano, el hombre de Tijuana, gana y gana bien, un knockout técnico en el sexto asalto. No puede salir hacia el séptimo, le detienen la pelea a Tauriano Johnson con esa cortada en el labio. Y el mexicano lo siguió bien, lo siguió muy bien con dos rivales de categoría. No es un gran rival, ni mucho menos, pero es un rival de categoría. Y digamos que puede empezar a sentir lo que es la categoría, ¿no? El peso de las 160 libras, el peso mediano, que es donde quiere establecerse después de dejar atrás las 154 libras, el peso junior mediano. Sin embargo, creo que todavía no debemos mandarnos a correr con Mugia, porque si me preguntan, Mugia puede competir en este momento con Charlo, el campeón de las 160, o con Golovkin, o con Dimitri Sandrade. Yo no creo que tenga chances con ellos, yo no creo que tenga chances. Incluso creo que Mugia sigue siendo un boxeador que recibe castigo. Y cualquiera de esos que les mencioné, incluso un veterano como Golovkin, que estaba en esa lista, creo que le gana ahora mismo a Mugia. Pero creo que vale la pena resaltar que es un buen triunfo para el mexicano. El tema de si está sobrevalorado o no, no quiere decir en ningún momento que un boxeador sea malo, sea bueno por estar o no sobrevalorado. Simplemente creo que tal vez se está haciendo mucha más bulla de lo que es este boxeador. En realidad, me parece a mí, pero siempre lo digo, la historia, los resultados nos colocan a todos en nuestro lugar. A mí, a ustedes, a todos, a los boxeadores, a los que hablan, a los que no hablan, siempre nos colocan en su lugar. Entonces la historia nos va diciendo qué va, nos dirá qué va a pasar con Mugia. Creo que el triunfo es interesante, creo que el triunfo es válido, creo que le gana a un rival de cierto nivel. Tenía marca de 21 y 2 antes de esta derrota, se pone ahora con 21 y 3, y que le trajo el combate con fuerza a Mugia. Creo que se lo llevó, sobre todo en el primer asalto, la primera parte de estos seis asaltos. No se echó para atrás, pero el open con de Mugia fue un golpe letal. En cuanto Mugia encontró esa apertura, en cuanto vio qué tenía que hacer, y realmente fue demasiado para Johnson. Triunfo bueno para Mugia, pero todavía hay que esperarse, no hay que mandarse a correr. Este muchacho joven tiene 23 años, déjenlo trabajar en la esquina. Dejen que el terrible Morales, que era un caballo, ese era muy bueno. Dejen que pase todavía, y de ahí veremos qué es lo que puede ocurrir. Pero creo que al final es un triunfo bueno, un triunfo significativo, y que le puede seguir dando experiencia en las 160 libras. ¿Se mete entre los mejores? No. Ya les mencioné a algunos. Les mencioné a López, les mencioné a Demitius Andrade, les mencioné a Charno, de un mal Charno, entre los mejores de peso mediano. Ahí no está, y no creo que esté cerca todavía, Mugia. Pero creo que hay un paso de avance, y creo que puede seguir aprendiendo, a regresar al gimnasio, a trabajar, y a seguir tomando experiencia con verdaderos pesos medianos, para ver de qué está hecho este muchacho. Triunfo bueno, triunfo significativo, pero no lo inflemos, digamos las cosas como son, paso a paso. No lo pongamos al nivel de los que ya les mencioné, porque no está ahí, y se puede equivocar. Y un mal paso de colocarlo en una pelea con algunos de estos, puede costarle a Mugia dar un paso atrás. Mantiene el invicto, el muchacho de 23 años, le da un triunfo bueno a su carrera, y ahora esperar cuál es el próximo paso. Me imagino que ya por el 2020 se acabó la acción de Jaime Mugia. ¿Qué les parece a ustedes? Suscríbanse aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Me deja su comentario, le dan like o un like al video, y seguimos interactuando. Vamos para arriba, como Mugia, vamos a ver si Mugia sigue para arriba. Nosotros vamos para arriba en este canal. Suscríbanse y déjame mi comentario. Gracias.